Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo y a la sección Aprende con Saúl, ¿vale? Vamos a diferenciar entre remo al mentón, que es para trapecio, y como yo le diría, remo al esternón, o como se le suele decir a la boca del estómago, para beltoide lateral, ¿vale? Que nos equivocamos. Hay mucha gente que piensa que es lesivo este ejercicio, se ha dicho que es lesivo, no hay ningún ejercicio lesivo, a lo mejor es que lo estás haciendo mal y por eso te molesta el hombro, te molesta algo, ¿vale? Primero, el auténtico remo al mentón, que es para trapecio, las manos no hacen falta que estén juntas del todo, casi juntas, pero no juntas, y los codos van a pasar los hombros. Para trapecio, por eso se llama remo al mentón, porque sí que lo llevas al mentón la barra, ¿vale? Pero se sube con los codos hacia arriba, o sea, que si tú tienes una buena movilidad no tiene por qué ser lesivo, para nada, ¿vale? Ahora, remo al mentón, para trapecio. Ahora, el remo para el beltoide lateral, que no es remo al mentón, porque ahí está la confusión, tú no puedes llevar la barra haciendo este ejercicio al mentón, porque entonces sí que te puedes hacer daño. Primero, que el agarre es más ancho, el agarre es por aquí, mínimo, y el codo no va a pasar el hombro, subiríamos ahí, incluso, incluso, se podría estar más abierto, que los brazos, al llegar arriba, hicieran como unos 90 grados, ¿vale? La articulación del codo, y veis que no puedo subir al mentón, si ahí me esforzara como para subir al mentón, ahí sí que te podrías hacer daño, pero es que este remo no se lleva al mentón, se lleva a la boca del estómago, que va a ser la medida que el codo está a la altura del hombro. Con esta postura no tienes que pasar el hombro, ¿vale? Me voy a mirar yo al espejo, ahí va. Y veis que en el punto más arriba, mi barra está en la boca del estómago, los codos a la altura de los hombros, y hacen como una escuadra, ¿vale? Como 90 grados. También me voy a poner así de la boca. Se puede hacer como llevándolo un poquito hacia adelante, o sea, que la subiría se sigue. ¿Vale? Eso también es válido para este remo, pero tenemos que pensar que, cada vez que echamos el peso un poquito hacia adelante, no solo metemos el deltoide lateral, que si no también ahí ya empezamos a involucrar más, el deltoide anterior, ¿vale? Así que si queremos que sea un poquito, un poquito, más específico para la cabeza lateral, te lo tienes que llevar pegado al cuerpo. Y arriba. ¿Vale? En ese movimiento, en ninguno de los dos, en este, o el remo al mentón para el trapecio, si tú no tienes ninguna lesión, y no tienes ninguna molestia en los hombros, no es lesivo, y no te tiene por qué molestar, yo lo puedo hacer perfectamente. Además, además que es súper buen ejercicio, si no lo habéis probado, para la cabeza lateral del hombro. Y después el otro es un remo que es para trapecio, y no te tiene tampoco por qué molestar, haciéndolo bien, y llevando los codos por encima de los hombros, con las manos más juntas. ¿Vale? Probarlo, y ya me diréis. Ya sabéis, si os gustan estos vídeos, dadle a me gusta, suscribiros, y apoyar al canal. Venga, vamos, vamos, que hay que crecer, vamos, vamos.